bueno desde diciembre 10 empecé a tragar lo que me da la gana y hasta enero 5 regreso otra vez a la disciplina subí 8 casi 9 kilos pesaba 91 y ahora casi peso 100 pero no ando estresado porque yo realizo que mucho lo que subí es retención de agua este obviamente grasa pero ya conozco mi disciplina y reconozco lo rápido este que puedo hacer los cambios pues porque en cuanto le bajo las calorías le subo al cardio regreso a mis rutinas estoy ahorita en proceso de mover un gimnasio una locación a otra este estuve en las fiestas de las familias la tequila soy yo la verdad disfruté y no entrené tanto que digamos o tomé dos semanas de reposo más todo casi un mes de comer todo lo que me da la gana y como yo naturalmente estoy chonchito subía lo peso peso y peso y peso no más que normalmente otros años subo 10 15 kilos este año no me fue tan mal estoy en menos de los 10 kilos este su vida pero van a ir notando en estos próximos dos meses de vídeos cada vez me cada vídeo voy a ir viéndome poquito y poquito más delgado esto eso va a ser un poquito cool para que ustedes realicen este el impacto que realmente puede ser una buena dieta cuando la aplicas bien comiendo una mezcla de todo y este 3 man challenge también lo voy a empezar otra vez hoy no mañana para que también este me ayuda a mí hacer repetir mis programas porque empiezo con mis a veces y después en la segunda fase aplicó diferentes este estilos luego en la última fase ya lo hago este me la pongo difícil son me ayuda a mí mucho repetir mi propio programa este cada vez en cuando porque me ayuda a reconocer a mi cuerpo con las rutinas y mi cuerpo los ejercicios y todo la técnica y me fuerza a no darle tan pesado ok si ustedes tienen curiosidad sobre cómo usar eso este programa ex-life fitness punto com y de ahí te va a explicar todo right guys so cuando estoy en esta fase después de diciembre siempre cada año me pongo bien pinche gordo pero cuando regreso al gym y regreso a mis entrenamientos no empiezo a lo bruto porque estoy reteniendo mucha agua reconozco que estoy un poco deshidratado porque estado comiendo puros carlos puras sales puro pisto no tomo este suficiente líquido son mis primeros días en el gimnasio no entro tan fuerte como que si fuera a plena temporada de competencias por ejemplo solo que yo hago en la mañana en vez de salir a correr hacer sprints hacer cosas este cardiovasculares muy extremas empiezo con cosas más ligeras si tú eres principiante y llevas este varios meses sin ir al gimnasio es tu primera vez entrando al gimnasio o si quieres empezar desde tu casa técnicamente con los que les voy a poner ahorita no necesitan gym esto es muy fácil esto estimula todos los músculos de tu cuerpo para que empezar a condicionarlos para que aguanten la resistencia en los futuros días cuando si le quieras dar fuerte a las rutinas del gym o las rutinas que haces en tu casa este puedas hacerlo ahorita tomando en cuenta que estoy deshidratado tomando en cuenta que estoy bien gordo de hecho si veras como me está costando ahorita meter el ombligo para no verme gordo mira checa jajajaja jajajaja me está costando mucho so anyways voy a empezar con la soga voy a hacer intervales antes de que hago la soga con lo normal caliento este 10 minutos en la caminadora caminando o troteando en inclinación y en cuanto acabo empiezo con la soga hago 30 segundos después lagartijas después brindos de sentadilla y hago 5 o 6 intervales como les digo siempre tu cardio no tiene que durar horas yo llego hago mis 10 minutos hago esto que por lo normalmente me tarda 20 minutos y ahí son 30 minutos de cardio que hiciste y al último este regreso a practicar este mi movilidad hago estiramientos porque acuérdate estoy bien gordo eso significa que estoy bien tronco estoy bien hinchado con retención de agua ahorita por todo lo que he estado comiendo me imagino que ustedes a los que están naturalmente gorditos como yo sufren por lo mismo cada año so practicar esa movilidad desde ahorita los estiramientos todo eso te va a adaptar para que cuando ya regresa a las sentadillas ya regreses a todo ya tengas esa movilidad y no te arriesgues tanto con lesiones aquí les voy a dejar este uno de esos circuitos para que ustedes los repitan conmigo esto lo puede ser después de tu rutina antes de tu rutina o puede ser tu rutina del día todo depende en tu nivel todo depende cómo te sientas pero esto es fácil pero me encanta porque usas todos los motores estimulas todos los músculos y ya de ahí empiezas chido me interesa tú 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 ¡Gracias por ver! 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 Yo hice todas mis repeticiones en 20s, las dominadas creo que las hice en 15s, tú encuentras tu nivel, empieza con una serie de 10 en todo, 30 segundos soga, 10 lagartijas, todas mis retenciones que me vieron hacer en plancha, 30 segundos, dominadas 15. Descansas un minuto, repites 5 series, 6 series, dependiendo en cómo te sientas otra vez. No tiene chiste que te diga, ay 50 en todo, si solamente puedes hacer 5 repeticiones, me explico. Esa rutina la vas a acomodar a tu avance o si seas principiante o avanzada. ¡Gracias por ver! Si te gustaron eso, danos un subscribe si no lo has hecho, si ya lo hiciste, por favor, danos esa campanita gris, porque este año vamos a andar en chinga con todo. Ya se están pendiendo muy bien los programas, ya estamos viendo buenos resultados con toda la gente que está comprando nuestras plataformas de nutrición. Muchas gracias a los que están viendo este video y estén disfrutando nuestras plataformas de nutrición. Ojalá y les sigan dando buenos avances a este año de 2019. Peace out. Oh shit guys, antes de que se me olvida, ya me iba a meter a las páginas de porno. Hazme el favor de meterte a xlifefitness.com, checa todas las cosas que tenemos, mucho más completo que aquí en YouTube. Más nuestro programa, después de eso, métete a Facebook y checa nuestro Instagram también, que subimos cosas todos los días. Peace out.